Ando juntando mone, esto pa' lo mejor ando enfocao Traguito de gintones, como el brillo colorao Ando juntando mone, esto pa' lo mejor ando enfocao Traguito de gintones, como el brillo colorao Es que yo soy, un lombo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que gusta, gusta, gusta mucho humo, mami Es que yo soy, un lombo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que gusta, gusta mucho humo, mami No le compré yo, dale, dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebito que nos fuimos Tú y yo, haciéndolo Dímelo, jefe, qué vas a hacer, imagínalo Dímelo, jefe, qué vas a hacer, imagínalo Ando juntando mone, esto pa' lo mejor ando enfocao Traguito de gintones, como el brillo colorao Ando juntando mone, esto pa' lo mejor ando enfocao Traguito de gintones, como el brillo colorao Es que yo soy, un lombo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que gusta, gusta, gusta mucho humo, mami Es que yo soy, un lombo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que gusta, gusta mucho humo, mami No le compré yo, dale, dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebé, que nos fuimos Tú y yo, haciéndolo Dímelo, jefe, qué vas a hacer, imagínalo Dímelo, jefe, qué vas a hacer, imagínalo Dímelo, jefe, qué vas a hacer Esos ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, 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 no sé, no sé No sé, no sé, no sé Me vuelven loca Me vuelven loca No sé que tiene en sus ojitos que me vuelve loca, que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, tu manera de ver, mi sentimiento Tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mi sentimiento Que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelven horas Ay, ya Martial Miami, Barcelona La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara fumándose un curo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Qué me pasa lo que fuma loca, qué Yo me puse el sol a Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva este pensino loco La cara tapada pa' apostar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque el paso no vale La nota del bro le subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome fallar Se pone cachorro, se pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro Ay Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Ay Dos De resistores Y ese es gran otro Kerry No quiero papate De mi cuerpo mujer Que sucede en el ve montaqui Qué en lo que es mi bebe NMcft 橋 es l'acena que lloresta el arcillo Pero Sabes tú Esta noche estás pa' mi V sales pa' ti' encima de mi Manda Rubi Paso por ti Quiere que lo pongamos, es que pa' que baila está bajo la bebé Bebimos por debote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos, es que pa' que baila está bajo la bebé Bebimos por debote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos, es que pa' que baila está bajo la bebé Bebimos por debote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos, es que pa' que baila está bajo la bebé De ahí mato de botella, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se comporta, no se quita la relación por roca Yo duro, yo can y chocan, saco un pala boca, no le de la orca Yo duro, yo can y chocan 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 Chocan y chocan Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le levanta Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda Dale tú eres la que manda, dale tú eres la que manda Si, que va a ir pa' la zona Y se va con todos los que ande, ella quiere que le de Y después le levanta Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que se veo está más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande En el cuello como landa Y después le levanta Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que este lado está más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa Si, si Te lo ha hecho, baby, que muy facial Si tú te mojas yo va a bucear Pero una diabla te quiere quemar Aparentemente no va a aparentar Y si dale a like Y si dale like yo va a comentar Me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo Desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás fuerte pa' mí, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, que gaita contra la pared, que esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí, que gaita contra la pared, que esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, una beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chismita que vive en Medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, que gaita contra la pared, que esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí, que gaita contra la pared, que esta noche solo eres pa' mí Dímelo, coque, esa baby es la sensación del bloque, dímelo, huanca, pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original, ganza, dímelo, so, en cualquier piso le damos killing You know what I'm saying, es el cantante del ghetto, mi amor Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Ya no necesito otro beso, uno de esos que tú me das, al lado de ti del infierno, tan cerca de ti en mi cuarto Ya no necesito otro beso, uno de esos que tú me das, al lado de ti del infierno, tan cerca de ti en mi cuarto Ella me lleva y si yo, yo, cuando te va, yo me dan compartir antes No me evito hasta el ron se dove en la bar Se dove in la bar A yol, a yol, a yol, a yol, ahorita A yol, a yol, a yol, a yol, a yol en tu ave Oh 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 si me ha bailado me lo das tabaco Oh 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 y estamos soldo y se quita todo Si si mientas no cadA bien, está pluma Como así pero el exponente es infinito es que la suma te queda para quemar la luna aunque estés lejos tu eres la persona mas cerca de mi si mi cel se va a pagar el cielo te hizo a ti si te acabo otra vida de que te hago a pedir no se te di es la manera que tengo es el amor que me da con el tabaco y me da cada domingo en la ciudad si tu me esperas el tiempo puedo causar yo se lo puedo amar no te lo entero yo quiero que me da otro beso uno de esos que tu muevas estoy lejos de ti el infierno estoy cerca de ti de mi paz te quiero amar siempre que vivas y ahora ya cuando te vas yo me voy contigo a matar tu me dejas a la pa' donde vas pa' donde vas yo me conmigo que para mi car por fumar igual es como ese que si no hay alguien yo te bailo y nunca estas pa' mocar siempre hubiera sabido besar y nadie a ti te hice tu enseñar lo mas que tu tengo del amor que me da del tabaco y me da cada domingo en la ciudad si tu me espera el tiempo puedo doblar el cielo puedo amar y ya te lo entero pero yo necesito otro beso me voy a soltar tu mal por lejos de ti el infierno cerca de ti de mi paz y es que amo siempre que vienes y ahora ya cuando te vas yo me voy contigo a matar como va no me voy a solos nada 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 No, 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 no. Se hace feliz, solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita, estás provocándome aunque pase sin querella, corta y pregunte y hace mal su mente. Este con el bobo. Yo me cuesta que no tengo de besarte, viviendo la foto y te imaginas sin boca. Te mentiría si me estoy loca por verte, un ensayacito como te de pulona. Yo me cuesta que no tengo de besarte, viviendo una foto y te imaginas tu ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese ensayacito como te ves de pulona. Yo como te cuello queo, su menteo en la disco me lo perreo, tengo siete minutos en la pa' ver si yo te gateo, un besito pa' sentir ese goteo, y prendí la cámara pa' grabarte un video. Te voy a mentir, ma' pa' imaginarme tu culo en tanga, ponte mi espalda hasta que el sol salga, me tengo pa' calificar el cuerpo barba, barba. Ayer te vi, solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté, y hace más de un mes, dejaste con el boate. Que de putas ganas tengo de las razas, pasarte. Te mentiría si me estoy loca por verte, con ese guincito como te ves de pulona. Te loco por verte, con ese guincito como te ves de pulona. Te loco por verte, con ese guincito como te ves de pulona. Te mentiría si me estoy loca por verte, con ese guincito como te ves de pulona. Ella sí está pa' mí. Te dibujo un mapa así. Siempre le llega a mí a pa' sin. Whitey, la party, la taxi, mi mayor deseo es verte. Quería esa cara linda, la hizo Maybelline. Te arreglas bien, no te voy a mentir. Pero me encanta cuando te vas a dormir, yeah. Eres tan linda cuando te levantas. Cómo lo haces, yo no sé, yo no sé. Sin todo pelo ese culo aguanta. Cómo lo haces, yo no sé, yo no sé. Tú, me gustas natural. Acabas de levantar sin maquillar. Ya yo no me tengo que empastillar. Para sentirme en la nube. Nunca en baja la nota me sube. Tres patas encima de mí pa' que sube. Si quieres verme, llámame, no dudes. No, no, no lo dudes, yeah. Baby, yo ya no sé estar sin ti. Cómo puedes una fantasía. Ese culo me mata. Se lo como a cuatro patas. Me da el tiempo como en vaca. Un minuto y ya se empapa. Uh, 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 yeah. Dime to' lo que yo quiero. De esta grande culo a fuego. Ve a josa caramel. Uh, 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 yeah. T'es más buena cada día. Yo te quiero todos los tíos. Ni se presta ni se fija. Uh, 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 uh Yo no sé, yo no sé Tú, me gustas natural Acabas de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que pastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Tres partes encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes No, 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 no Baby, yo ya lo sé, táb, sí, tí, tí Como poteca su, me faltas, sí, tí Baby, yo ya lo sé, táb, sí, tí Como poteca su, me faltas, sí, tí Baby, no puedo despedarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine De todo estilo tu sonrisa yo design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna pump it, wanna pump it, wanna grind Me da yo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN De ahora y abajo como el techo en la calle nes Es vegana, solo creepy, rico huele Yeah Se hizo las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Ey, ey Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de solis Descapota bajando por la Collins Presidente como en Domi Cansado de pensarte con el pecho roto Ay, sol, pero hace frío desde que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardao' Los besos que no te di, te los hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' Algo mismo estar solo que estar solo enamora' Dije que te olvidé Pero no te había olvidao' Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superao' Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidao' Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superao' Y que no te olvidé Y que me despedida Y la pel podecer Y que me despedida obora�� Y me despedida Música Música La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despedida Me despedida Me despedida Me despedida Me despedida Y me despedida Me despedida Y así se fueron las horas No te voy a火ar Y otra convenience Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, de no que yo te olvide Cuando no estás tomando, la palabra no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te habrás superado Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me salen de aquí borracho Y contigo, sí, señor Por ti, mujer ¡Salud! Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presento a mi familia y a mi gente Dale pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Hoy pago el noche de ser A ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Y no me frunza ese A ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy, el clima cálido Llegamos en el party ball Nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Y aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrás mal Pero olvidarte yo a ti amar Me dijo que le excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella pues nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Yo no me frunza ese Que a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Hoy bajo el noche de sex Que a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemos Dime cuantas son para que con el combo la busquemos Hoy es que se ríe el veneno entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje, elige entre París o New York Pero siempre volvemos y entramos chill Llegamos a la isla y fumamos weed Yo te consigo los cojones de mi waconeer Porque preguntas que hagas porque tenemos sex Si te propongo que te mudes Yo no sé qué me dirías Pero waco tienes de sobra en mi mente Solo te pido que no dudes en que Insisto en mí, confías, sentirás una vida Diferente Y cada vez Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Yo no me frunza el sed A ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Hoy bajo el noche de sex Que a ti te gustan isleños Venga dale, niégate La cena está rara Nadie dice nada Si no está en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llégate con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Si a vos te interesa Nos desamamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si a vos te interesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yeah Empezamos por él Por las siete yo estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como puesta Suelta un file Colgo me hago un olipán Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Me atrapó sin 4K En tu BMW Vamo' al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Cinco estrellas en el hotel En la suerte sí de en cielo Nos fugamos GTA En la suerte sí de en cielo No, 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 no Me quito la baby, sí, para ti No salí de mi casa No salí de mi casa No salí de mi casa Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco el secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero que no te piensas No te sanando piezas por piezas Como terminas las las empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas en el hotel Si a vos te interesa Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Nos fugamos GTA Cinco estrellas en el hotel Si a vos te interesa No fugamos GTA No fugamos GTA Capitalirable Lo rico que te comía, te confío, pero sabes que eres mía Te monté en el ritmo y porque todavía Besando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú y no si me equivoco Y yo quisiera volver, pero el quise tampoco No me conviene tampoco, pero morir con el corazón roto Besando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú y no si me equivoco Besando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú y no si me equivoco Besando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Besando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Besando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú y no si me equivoco Y yo quisiera volver, pero el quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me meto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Esta depresión, eso es que me lo merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre va y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que te han visto con las nuevas amigas Más felias, siendo fula que mentira Y me agrabo de pendejo sin mi reto y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En drogas se nos caen, yo por ti como la soga Ese culo se me antoja, pero no en paradoja Mi corazón roto, cámbialo por otro Y la tu amiguita que no le quede mi foto Los ríe, yo antes no veo na' pero sí que te deboto Y con algún toto me arrepio el golpeo o to' Si te pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajos y pa'l Esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Te quedaré yo, no sé que tú la va a pagar Te quedaré yo, no sé que tú la va a pagar Te quedaré yo, no sé que tú la va a pagar Te quedaré yo, no sé que yo Besando como los locos, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Pero de nosotras fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me convene tampoco Porque quiero morir con el corazón roto Besando como los locos Casi no tu cuerpo Pero de nosotras fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me convene tampoco Porque quiero morir con el corazón roto Tú lo que yo te imagino Cómo te debes ver Sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asustas Tienes cara, te gusta, piqui, nati Nada es romántico Te ves cara, piti, clasic, cuatro fantásticos Más que problemas a ti Tú tocándote, todo lo que hay por entrar Usar lo que me gusta, casi Buscándome, que yo no voy a entabiar Usar lo que me gusta Tienes cara, te gusta, piqui, nati Nada es romántico Te ves cara, piti, clasic, cuatro fantásticos Más que problemas a ti Tú tocándote, no lo que hay por estar Usar lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a entabiar Te voy a correr a multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandi, cuerpo de Barbie Tú quédate que no tiene ID Se pone mijo click Se sube la fuardille Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas malgas Me las baja hasta el suelo Si se hipotas No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero de menos caído Me vivo el cojón Esta noche va a ser de todo lunes Y ya contento Ya Cágate que te gusta Freaky, machi, caro, romantic Te ves cara Bici, classic Empatro, fantastic Mica, trolemante Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr a multa Oh Mami, esto es un reto Te voy a cobrarles pa' mirarte con impuestos Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en up to rest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nativo Debajo de los cobles Oh Y en cuando se compara Mami se curó el game over Oh Boy Oh My God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Bail y grasa But I'm falling in love Es que no es normal Pipi, what? Toda la Frenero Si esa nalga Me la apaga El suelo I say fuck that Yeah Si se me trapo encima, tú me pasas de un bala Con esa cara de que le gusta bikin a ti A lo romantic, tú te ves cara pichicla Sin cuatro fantasies, no te problema a ti Tocándote, pero acá por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no lo voy a cambiar Te voy a correr la multa Yeah, yeah, uh-huh Fetch yo, fetch yo Dale, dale, que lo ves, uh Dice, un flow nuevo pa' que analice Aparto cada bike que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se venden, se venden Y si le duele que la esté rompiendo como se supone Fue mala mía Puedo vivir como cuatro vidas Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Mis mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría He dicho que a la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía, tú te mando un flow de la hostia que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se venden y se presta Que quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se venden y se presta Ella está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera Tengo los vestidos de todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas Las pesas llevando la delantera Dejándolas altas como quieras Tengo manes peleándose por mí, sí Dame las tijeras Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía Puedo vivir como en cuatro vidas sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría Me haría bichas con la dura latifas Rompo el flow cantando hasta con rifas Llego al caña y me dicen tía Tú te mando un flow del auto que flipas Si te cero hace rato pasé Mis manos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú que eres mami Te le he vivido a tus ojos Ta miré y si te lambe Te pinta lo que rojo Saca esta puerta Baby si yo te cojo Te suena la apertura Tú dime que te cojo No te vas a sentir cuando en luz Siempre llegue yo Yo te saco a coroneto de tercera Menos el cuerpo al puto se ve bien Pero de frente mejor Hace un par de tupas de pan El pico tinto Es pedido que tú sacando pa' por el quinto Te di una vuelta por el pecho con la cinco Ellos cuando me ven la frente quedan tupico Solo la hace, solo la apaga Donde otra la que esta se apaga Me está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú que eres mami Te le he vivido a tus ojos Te a miro y si te lambe Te pinta lo que rojo Saca esta puerta Baby si yo te cojo Te suena la apertura Tú dime que te cojo Cuando haces el huevo pa' ti Y no he visto que hable Bebé con tu casa no te hable No se lo cuento sin hubierta ni te lo piso ni que hable Esa mira es que es la cultura No estoy mirando Amo no te comento No lo viste en el Twitter amel Por su cara se ve que se los aborto No te sigas mi grato y al balcón Amo no te pa' cuando conectare Me alájamo te llena la vaina Te voy a la llanta de él Corta las En las tablas En las tablas En poca buenas Yo estoy caldito y tú mi Con mi cobajo Siempre me filé Me gusta paro Y a ella te gusta A tu mano está con él Con la cota cuando Mirándolo que oleado Yo te voy a la A tu mano está con él Con la cota cuando Mirándolo que oleado Y a ella a mi Me mató lo que tienes puesto Mírame la Lo que está debajo quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa' el bellaquete Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y chupar en la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y chupar en la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesitas? Que le vayas con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, como el David Hace cara, le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo le bendiga que en otra liga Se estás despechada Que te cumpliga, fuerte, figa Otra pose a ti decide no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a mitad ¿Dónde más quieres que te lo me? Me dejaste Sapsa No sé, no sé Dime, to' Thaosivi Min& après Poco de fumar y ya me rebate 果 AL après Y si otra noche lo vuelve mover LO 열�é, LA SERIO HACIZA ULITTE Sin sentimiento Scott quítate NAMP Señor Poco de fumar y ya me rebate Y si otra noche nos volvemos a ver, no sé, no sé Se le nota el gistro, por fuera lo cargo Tu eras una bellaca y un pargo Llegale, que de lo demás yo me encargo Después que le doy la cama me dejo un charco Llego el cine, hora de ponerse los tacos Con sus amigos planean el atraco Que es un caco que le dé contacto Métale bellasco en el asco 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Uh, this is rap Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Entonces vamos a competir Ay, ay No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Y aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en Cómo nos comimos, ey Después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a flow Flow Tranquilo Yo Oh 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 Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver, ey Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi a le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba La ventana en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, este beso se fue daba En el escapuente que era la que no quería ni nada Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba La ventana en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, este beso se enfadaba Se le escapuente que era la que no quería nada Todos los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina gusto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos cada vez que el avión te guardo Me empujas y me estés a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiaba la usa y me usa su merced Ve, ve, sé que le tenés Mucho miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme Tú odiame Si eso te ayuda Pero no me entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en el puerto por calum No te abuelo tu macos Cuidale, cuida esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido eso que tú Hasta que me conozco Y ya no se lo esperaba La ventana en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, este beso se enfadaba Se le escapuente que era que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cual que estamos Que ya se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conozco 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 de besos en paz, se le canta un tequera, que no quería nada. Con sensualidad, cuando veo lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Fargo, pole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Pole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Amarres en los cinturones, que vamos a despegar, que la mente está bueno y la música pa' bailar, ella dice que es tímida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. fobna flotá la neurona, pero no te vayas en coma, con la nota que tengo, siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Marece los cinturones que vamos a despegar En la mente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Con afrontar las neuronas, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona ¡Suscríbete al canal! ¡Estás escuchando el sonido de DJ Gav!